Dame, 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 dame Ven, dame la otra manilla, ven Traeme lo que está ahí otra vez Yo tengo mi cuarto, paga talla nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Mi cuarto, paga talla nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Yo tengo mi cuarto, paga talla nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Somos millonarios, somos millonarios Somos millonarios, somos millonarios Si tú me escribes yo no te respondo, estoy en un avión De lo que en el culo tienen pila de silicón Conmigo no se frontea que te laqueo Yo cuento conmigo solo y tú con tu vaqueo La calle la derrito y caigo preso por delito La derecha palma cheta y la izquierda con un palito Me busco mi cuarto en la calle y nunca te quito No te pases que tu paco del cocote te lo quito Ustedes se pegan, eso no tiene nada malo Estamos en el presente, eso fue en el verbo pasado La gente me jala y me dice tiene que bajarle Y yo le respondo como el chavo sal y vale Eso, 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 tenemos efectivo Estamos trabajándonos por los bodos de activos Ando en el Lamborghini dando para haciendo serio Y los bolsillos de ustedes jugando cero, mata cero Cambio de flow, yo soy el que más les meto El único que le faltó al respeto, al respeto Tú no eres de nada, por eso yo te doy tu pela Tú tienes los granos en el culo como me hace peda Somos millonarios, somos millonarios Somos millonarios, somos millonarios Tengo una finca de dinero Hago lo que quiera porque quiero Tengo billetes por montones Cuarto por ciento y habitaciones Déjame tranquilo que yo sé lo que hago Mato la liga porque no soy vaco Es un truco en la vida y no soy mago Y al pato de mi casa le puse un lago Perdón por mentirte, mala mía Pero cuando me mudé, ya lo tenía Piscina y jacuzzi, ya lo tenía Mármol en la cocina, ya lo tenía Porque yo soy de menor Que en esta mierda yo te hago daño Me manda a hacer un torre italiano Pa' cuando yo cago en el baño Repetan los rangos, esto es por niveles Ponte mentor si mi logro duele Tú quieres pintar que tú corrias algo Pero yo soy el dueño de los pinceles Soy bueno y me busco mi cuarto Preñado los bolsillos, no me hables del pal Tú te contas, yo nunca me garto Si tú ves mi cuenta, te vas de un infarto No, bro, bro, ya me pilas de lugares Me pilas de lugares Y tanto mamá, tí que atracadores celulares Que atracadores celulares A mí nadie me resuelve Te enfrento mil vidas y no me las devuelves Cállate, tú no te buscas No vengas a hablar de moña En la fábrica de pelucas No vengas a hablar de moña En la fábrica de pelucas No vengas a hablar de moña En la fábrica de pelucas Somos millonarios Somos millonarios Somos millonarios Somos millonarios Somos millonarios Somos millonarios Yo tengo mi cuarto Pagata yo nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Mi cuarto Pagata yo nunca pongo pero Cuando salgo pa' la calle me vomitan los cajeros Somos millonarios, somos millonarios Somos millonarios, somos millonarios Como Chael produciendo El super volumen mundo El jefe de records Austin baby Mark B Todo el mundo motinao y corre, corre al mao No, si, por favor no No hay forma El verdadero corre, corre Dije yo que el demo va a sonar Mundialmente No hay que hablar dos veces El turpe Volumen uno